un cordial saludo para nuestros seguidores de piedra santa bisutería el día de hoy vamos a realizar esta aretica sencilla entonces vamos a necesitar del cas tuti vamos a necesitar este hilo se llama miyuki una argollita hilo y agujo listo entonces vamos a amarrar la argollita con el hilo le vamos a hacer dos o tres nudos apretamos bien los nudos y ya podemos cortar el sobrante listo y vamos a comenzar entonces vamos a coger cuatro délicas y lo vamos a pasar por debajo perdón tenemos bajamos las delicas y vamos a pasar la aguja por debajo de la argolla y luego vamos a subir de abajo hacia arriba por el otro lado de la argolla y las vamos a acomodar y las apretamos muy bien y así nos vamos a ir luego día dos empezamos con cuatro luego nos vamos a ir con dos entonces pasamos la aguja por debajo o sea debajo hacia arriba de las dos dedicas y apretamos este es un paso repetitivo hasta que nosotros nosotros queramos o sea podemos hacerla entera podemos hacerla media o sea todo depende de la creatividad de cada uno el diseño que quiera realizar y así lo que y así lo que ando de abajo hacia arriba y apretamos bien si no apretamos bien va a quedar flojita y se va a ver fea o sea que hay que obligar a apretar bien vean y estas délicas se pusieron rebeldes y casi que no las coge de abajo hacia arriba y apretamos recuerden que esto es un paso repetitivo todo depende de nuestra creatividad del diseño que queramos realizar también hay diseños en los que no se cogen no se hacen hileras de a dos sino de a una entonces al principio no se cogen cuatro sino dos sino dos todo depende del diseño que le queramos dar y y y Gracias. Gracias. También podemos tejer por dentro de la argolla, como les digo es pura creatividad de cada una de nosotras, en otro tutorial ya les indicaré como se teje por dentro, listo, vean como vamos, si queremos le damos más magnitud, la llenamos o la dejamos ir, entre más llenitas, más bonitas se ven. Es una eretica muy sencilla. Muy fácil de hacer. Recuerden de abajo hacia arriba. Listo. Entonces yo la voy a dejar hasta acá. Y ahora vamos a hacer las punticas. ¿Cómo vamos a hacer las punticas? Primero vamos a coger día 3, día 3 délicas. Y vamos a pasar ahora por los hilos. Entonces aquí se ven nuestros hilos. Entonces vamos a pasar por los hilos. Entonces yo voy a pasar la aguja por el segundo hilo, o sea por en medio de la segunda y la tercera hilera que tenemos abajo. Y luego voy a subir por la tercera bolita de la que acabamos de poner. O sea por la tercera délica que acabamos de poner. Y luego vamos a poner día 2. Empezamos con 3 y luego nos vamos con 2. Y vamos a pasar la aguja por el segundo hilo que encontremos. Y luego vamos a subir de abajo hacia arriba por la délica que nos quedó al final. Recuerden, nos vamos día 2, 2, 2, 2. Hasta finalizar. Este es un paso muy repetido. entonces vamos a pasar la aguja por el hilo y vamos a subir de abajo hacia arriba recuerden niños que debemos de apretar muy bien miren como va nuestra pieza hacia abajo recuerden de abajo hacia arriba por los hilos mire ya voy finalizando y ahí me faltan unas pocas hileras aquí metí una de más ya las saqué ahí seguimos bueno ya vamos a finalizar les voy a explicar cómo vamos a finalizar listo entonces meto mi última hilera y vamos a finalizar de esta forma vamos a bajar a la primera hilera que realizamos así y voy a hacer un nudo así y ya voy a cortar listo ahí nos quedó nuestra aretita y ya a ustedes le compran un topito o le compran no sé el que ustedes más prefieran bueno un feliz día bueno un feliz día y ya está ya está ya está y ya está y ya está y ya está Gracias.